La reunión, es una lástima que no hayan podido concurrir en pleno el Consejo, estaban invitados todos los concejales, estaban invitados también todos los representantes de la Caja, los representantes de los distintos grupos, de las distintas áreas, estaban invitados los representantes del Ejecutivo, del Gremio, todos los que están ahora, no pudieron concurrir, evidentemente, hubiera sido interesante que estuvieran todos. Bueno, los concejales explicaron su proyecto de modificación, los motivos por los cuales lo habían presentado, y bueno, para ponerle un poco en conocimiento a los realmente interesados, que son los jubilados. Y por parte mía, aclaro a la gente que ya estaba en marcha el proceso eleccionario, que el 6 de septiembre vence la presentación de las postulaciones, por lo tanto, nos queda una semana para postularse, y bueno, el 27 van a ser las elecciones. Así que mi interés era que estén notificados de la mejor manera todos, y que bueno, y que se preocupen, o los que tengan ganas, de ocupar un cargo que realmente es importante, y que toda la voz de los jubilados va a estar representada o llevada al directorio por parte de esta persona, por parte de quien se presente y sea su representante. Es muy importante, hace más de 11 años que venimos luchando para que el representante de los jubilados esté presente en el directorio, más allá del desagrado de esa modificación de la ordenanza donde los deja, donde la intendente consiguió una mayoría, por así decirlo, en el directorio, no importa, el puesto está vacante y hay que cubrir lo que es el del jubilado. Bien, nosotros ayer veíamos, y hay que decirlo, además de los concejales del bloque radical, que son quienes presentaron el proyecto modificatorio, también vimos la presencia de Franco Massoli, más allá que los que centralizaban la palabra eran los autores del proyecto. Efectivamente, acompañó el concejal Massoli como estaba invitado, todo el consejo en pleno, lo repito, bueno, él acudió a la reunión. Explicaron los motivos, como insisto, respecto a su modificación del proyecto de ordenanza, que básicamente es para darle tanta representatividad a los jubilados como a las demás instituciones, a las demás pertenecientes del directorio. Así que, bueno, veremos cómo avanza este proyecto de modificación. Y yo insisto, lo que le insistió a los jubilados, que lo importante inmediato es que se va a elegir el representante de los jubilados y que presenten las candidaturas quien quiera hacerlo. Y que no nos olvidemos de que un puesto vacante hace mucho tiempo, con muchas quejas por el hecho de que está vacante, tanto del gremio, de los empleados y de los jubilados, y que este es el momento de ocupar ese puesto. Si bien se espera que haya dos, bueno, sabemos que por la normativa vigente y como se explicaba ayer, por ahora se va a poder elegir uno solo porque es lo que está fijado por norma. Efectivamente. Estábamos reclamando constantemente las elecciones, se lleva adelante el proceso de elecciones. Bueno, es el momento para ocupar el lugar que le corresponde y para tener su representatividad. Y por último, Marcelo, más allá de que eso no se va a saber hasta último momento, cuando se presenten las postulaciones. Según lo que usted, por el contacto que tiene con los jubilados, ¿puede haber más de un interesado en presentarse? ¿Qué opina usted? Mirá, hasta el momento de ayer de la reunión no salió nadie en definitiva, pero sí, noté interés por parte de varios jubilados. Lo que pasa es que, le reitero a los jubilados, que por ahí consideran que a lo mejor les queda grande el cargo, que es difícil, que van a tener el asesoramiento completo. Dentro del mismo directorio, por todos los directores, de fuera del directorio o por el gremio, y porque corresponda no van a estar solos. Se lo va a apoyar, se lo va a asesorar, se lo va a ayudar. Es un puesto que cuando cualquiera sube, ninguno tuvo experiencia. Entonces, no van a estar solos. El directorio no es una selva. En el directorio se trata de trabajar de común acuerdo y haciéndolo mejor para la caja. Así que es indispensable tener la voz de los jubilados a través de su representante ahí. Refrescamos la fecha, 29 del mes que viene, 29 de septiembre. 27 elecciones. 27 elecciones. Y el 6, que es el viernes de la próxima semana, vence el plazo para presentar la candidatura. Y es importante algo que también se trató ayer, quisiera que lo resuma en un minuto, pero sí, hay que decirlo. Hay otra cuestión también con las limitaciones que tienen para postularse los jubilados, conforme a la norma, hay ciertas limitaciones. Efectivamente. Hay limitaciones que dicen que no puede ser un exonerado, no puede ser un concursado, no puede ser un inhabilitado, inhibido, inhabilitado. Así que, bueno, tiene derecho a presentarse cualquiera, pero de acuerdo a la normativa vigente va a ser rechazada la postulación de las personas que incurran en eso, que no cumplan con todas las condiciones. De todas maneras, cualquiera que no cumpla las condiciones tiene todo el derecho del mundo a presentarlo y que se lo rechacen en todo caso. Pero, insisto, es el momento para llevar la bola jubilada al directorio. Más allá de todas estas cosas que fueron pasando en las últimas semanas, que es del desagrado de todos los jubilados y los empleados, pero bueno, son las reglas de juego. Hay una ley que está vigente, que es esa ordenanza, y hay que cumplimentarla para llegar al fin que uno busca, que es tener el representante de los jubilados dentro del directorio. Muy bien.